Mi amor, no llegarás a comprender, sin embargo te llevo en mi ser como una loca y sencilla obsesión, pero te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Tener corazón, tener corazón. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.